en este vídeo entonces sí vamos a ver cómo añadir una pestaña que diga proyectos y me mostrará todo el estado de proyectos que tengo actualmente solamente tengo dos proyectos no el de charlotte y el de amex logistics bueno voy a venir por aquí para eso vamos a tener que hacer una pequeña modificación a nuestro a nuestro pod vamos a pod admin y le vamos a edipos esto es importante ya pero fácil vamos aquí a proyectos vamos a hacer una pequeña modificación los proyectos ya listo vamos a la pestaña de advanced options y aquí vamos a ir a la parte en la que dice enable archive page en habilitar página de archivo le damos clic y cuál va a ser el slug o lo que quiero que diga en la página de archivo yo quiero que diga proyectos o si quieres le pones proyectitos se me ocurre darle ese nombre proyectitos estamos le doy proyectitos entonces le doy un save pod guardamos proyectitos le hemos dado la palabra clave ya estamos ok nos vamos aquí a la sección de nuevamente al menú vamos a apariencia menús y acá tenemos nuevamente charlo pero creo que debemos añadir una que sea un menú una opción adicional en el menú de navegación que me lleva a la página de archivo archivo de mis proyectos archivo de mis proyectos voy a proyectos voy a proyectos vamos a darle ver todas y invertir ver todas vemos aquí que dice archivos de proyecto y das clic aquí y le das un agregar al nuevo agregar al menú un enlace a nuestra página de archivo de proyectos pero no quiero que diga archivo de proyectos pues así que lo voy a borrar esto archivo de proyectos simplemente voy a poner proyectos 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 simplemente pongo proyectos te doy guardar aquí esperamos otros cinco minutos este es mi marcador que me indica ya se actualizó debe aparecer el loguito está pensando sigue pensando no está guardado ya está ya está ya está ya está y aparece el loguito de mampo entonces vamos a refrescar aquí recuerden que estos videos tratan del manejo y el uso de pods es un plugin para crear entradas personalizadas y campos personalizados o tipos de entradas personalizadas ya entonces acá tengo charlotte y tengo proyectos y si le doy clic a proyectos va a haber un detalle vamos a darle vamos a darle vamos a darle proyectos cuidado clic en el enlace proyectos mira que aquí en la pestañita va a decir proyectitos por el slash que le di cuando modifique este el pods de proyectos viste miren en la en la url dice proyectitos oye pero porque es proyectitos por ese por ese texto que añadí pues que le llaman el slash allí cuando edite el el pod el proyecto y aquí me muestra esta imagen esta imagen de donde sale pero si me muestra mis dos proyectos charlotte diseño y desarrollo web y además logística marquetación web lo que pasa es que yo no tengo una página de archivos y me está mostrando prácticamente la página del index porque en la en mi página del index es donde yo coloque que me mostrará esta imagen esta imagen mira vamos a ir un rato a mi plantilla y en mi index porque ni siquiera tengo front page en mi index es donde yo le puse oye añade muestra esta imagen esa imagen que ves allí de código aquí no te parece un una captura pantalla de el suble index es esta y ahora pues lo que deberíamos tener es crear una página de